Tu me enseñaste a volar con alas de pajarillo Cuando no era más un niño sin miedo a la libertad Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro Siempre como un padre nuestro, en boca da mucha paz Aproba el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Algo de ti llevará Aproba el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tu me enseñaste a volar Tú decidiste volar, dejando crecer a todos Cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad Nunca he podido olvidar Aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña Sueña un poco cada cual Aproba el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Algo de ti llevará Aproba el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a volar Vas diciendo que alzarás El vuelo como un chiquillo Hermano, maestro amigo Quédate un poquito más Siempre vendrás Siempre vendrás un lugar En mi corazón de niño Compañero de camino Compañero de camino Tú me enseñaste a volar Aproba el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Algo de ti llevará Aproba el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a volar Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video